Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugador Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí se respeta el que gana Allí en mi León Guanajuato La vida no vale nada ¡Claro que no vale nada! No pases por Salamanca Que allí me llena el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cuinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cuinete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado El Cristo de tu montaña Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho el borracho Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cantinero También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Que bonito es lo bonito ¿Verdad, señor? Que sí Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Que un día de tantos Vendrás hasta a mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con demoseo Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón Y no me importa Que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor Amor Que te vaya bonito Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzinga Siempre con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Goliath Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Goliath Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Portó las flores más lindas Como para hacer un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Me canse de rogarle Me canse de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito De maravilloso que sí Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Ando borracho Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditito mi alma Quise matarme Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo 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 que siempre te hablé Sin mentiras Oh Solo puedo brindarte Desprecio Yo 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 que tanto te quise En la vida Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pa' estar Parejo Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Yo Solo puedo brindarte Desprecio Yo 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 que tanto te quise En la vida Yo Yo Me equivoqué Contigo Contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo Como si no supiera que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo después de tantos años De tantas amarguras y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia y tu carita buena Me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Cuando estés decidida a buscar otra vida ¿Por qué te puso en mi camino? Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces ¿Por qué te puso en mi camino? Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces ¿Por qué te puso en mi camino? Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y ahí estoy chiquita Y ahí estoy chiquita Esperando No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo los hace Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado De todo Nunca más Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarlas Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Están prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya Bonito Se me acabó La fuerza De mi mano Izquierda Voy a dejarte El mundo Para ti Solita Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti También te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Ya has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se quiere A fuerza Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se ha Tenido Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta Me das Tu olvido Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has Y has De querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Te solté La rienda Me estoy Destrozando El alma Yo sé Que por no Mirarla Se está muriendo Mi corazón Que trato De consolarme Bebiendo Como un cobarde Que ya no puede Con su dolor Su ausencia Me está Matando No puedo Seguir Soñando Que un día De tantos Vendrás De a mí Yo quiero Que me Perdone Que olvide Ya sus Rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa Que diga La gente Que en el alma No tengo Valor Si en el pleito Me vieron Valiente Hoy veanme Cobarde Llorando De amor ¡Lloran José Alfredo! El tiempo Que va Corriendo Al ir Se me va Diciendo Que ya no Debo Volverla A ver Y yo Que la Quiero Tanto Quisiera Calmar Mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor Como el mío Tan triste No puede existir Ni existe Y es que la Quiero Con Demoseo Por eso Le estoy Rogando Por eso Le estoy Cantando Lo que Me manda Mi corazón Y no me Importa Que diga La gente Que en el Alma No tengo Valor Si en el Pleito Me vieron Valiente Hoy veanme Cobarde Llorando De amor Me equivoqué Contigo Me equivoqué A lo macho Como muy pocas Gentes Se habrán Equivocado Te conocí En la Iglesia Y te Miré En silencio Por no Turbar Tu rezo Que para Mi Es Sagrado Por tu Carita Buena Por tu Mirada Clara Por tantas Otras Cosas Hubiera Yo Jurado Pero Qué Triste Realidad Me has Oferecido Qué Decepción Tan Grande Haberte Conocido Quién Sabe Dios Por qué Te puso En Mi Camino Me equivoqué Contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero Qué Triste Realidad Me has Ofrecido Qué Decepción Tan Grande Haberte Conocido Quién Sabe Dios Por qué Te puso En Mi Camino Me equivoqué Contigo Contigo Llegó borracho El borracho El borracho Pidiendo Cinco tequila Y le dijo El cantinero Se acabaron Las bebedas Si quieres Echarte un trago Vámonos Otra Cantina Llegó borracho Llegó borracho El borracho Se fue Borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Que te toma A ver Quién se cae Primero Aquel Que doble Las corvas Le va a costar Su dinero Y borracho Y cantinero Seguían Pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cancioneros Los estaban Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Gritó De pronto El borracho La vida No vale Nada Y le dijo El cantinero Mi vida Está asegurada Si vienes Echando Habladas Yo te contesto Con bala Llegó Borracho El borracho Los dos Sacaron Pistola Se cruzaron Los balazos La gente Corrió Pisioneros También salieron Corriendo Y así Acabaron Dos vidas Por un Val Entendimiento Al otro lado Del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto El valiente Nacido Nacido en Apatzinga Siempre con un perro negro Que era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Goliath Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Goliath Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Portó las flores más lindas Como pase de un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Ando borracho Ando tomando Porque el destino cambió Mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditito mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Solo puedo brindarte Desprecio Yo Yo que tanto te quise En la vida Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Se quedó Muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Yo te abandono Pa' estar Parejo Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Soy Yo 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 que siempre te hablé Sin mentiras Yo Solo puedo brindarte De desprecio Yo 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 que tanto te quise En la vida No vale nada la vida No te rajes Guanajuato La vida No vale nada Comienza siempre llorando Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo Y así llorando La vida No vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Bonito León Guanajuato Su feria con su jugador Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato La vida No vale nada Ay 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 Túpale calzados con las Ay 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 No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de deberas Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de deberas Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Tómate esta botella conmigo Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito De maravilloso que sí Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme En el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y hay dos chiquitas Esperando No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Que yo tengo dos haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado De todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarla Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Sejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya Bonito Se me acabó La fuerza De mi mano Izquierda Voy a dejarte El mundo Para ti Solita Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti También te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se quiere A fuerza Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se ha Tenido Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta Me das Tu olvido Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Te solté La rienda Me estoy Destrozando El alma Yo sé Que por No mirarla Se está muriendo Mi corazón Que trato De consolarme Bebiendo Como un cobarde Que ya no puede Con su dolor Su ausencia Me está Matando No puedo Seguir Soñando Que un día De tantos Vendrás A mí Yo quiero Que me Perdone Que olvide Ya sus Rencores Que no se Acuerde Que la Ofendí No me Importa Que diga La gente Que en el Alma No tengo Valor Si en el Pleito Me vieron Valiente Hoy Veanme Cobarde Llorando De amor ¡Llor José Alfredo! El tiempo Que va Corriendo Al irse Me va Diciendo Que ya no Debo Volverla A ver Y yo Que la Quiero Tanto Quisiera Calmar Mi Llanto Pero es Inútil No puede Ser Dolor Dolor Como el Mío Tan Triste No puede Existir Ni Existe Y es Que la Quiero Con Demoseo Por eso Le estoy Rogando Por eso Le estoy Cantando Lo que Me Manda Mi Corazón Y no Me Importa Que Diga La Gente Que En el Alma No Tengo Valor Si En el Pleito Me Vieron Valiente Hoy Veanme Cobarde Llorando De Amor Me 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 Equivoqué Contigo Me Equivoqué A lo Macho Como Muy Pocas Gentes Se Habrán Equivocado Te Conocí En la Iglesia Y Te Miré En Silencio Por No Turbar Tu Rezo Que Para Mi Es Sagrado Por 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 Carita Buena Por Tu Mirada Clara Por Tantas Otras Cosas Hubiera Yo Jurado Pero Qué Triste Realidad Me Has Ofrecido Qué Decepción Tan Grande Haberte Conocido Quién Sabe Dios Por Qué Te Puso En Mi Camino Me Equivoqué Contigo Como Si No Supiera Que Las Más Grandes Penas Las Debo A Mis Amores Me Equivoqué Contigo Después De Tantos Años De Tantas Amarguras Y Tantas Decepciones Pero Te Allí En La Iglesia Y Tu Carita Buena Me Hizo Formar De Nuevo Un Mundo De Ilusiones Pero Qué Triste Realidad Me Has Ofrecido Qué Decepción Tan Grande Haberte Conocido Quién Sabe Dios Por qué Te Puso En Mi Camino Me Equivoqué Contigo Tómate Esta Botella Conmigo Y En El Último Trago Nos Vamos Quiero Ver A Qué Sabe Tu Olvido Sin Poner En Mis Ojos Tus Manos Esta No Voy A Rogarte Esta No Te Vas De De Veras Qué Difícil Tener Que De De Carte Sin Que Sienta Que Ya No Me Quieras Nada Me Han Enseñado Los Años Siempre Caigo En Los Mesmos Errores Otra Vez A Brindar Con Extraños Y A Llor Por Los Mismos Dolores Saludita Mi Amor Tómate Esta Botella Conmigo Y En El Último Trago Me Besas Esperamos Que No Haya Testigos Por Por Si Acaso Te Diera Vergüenza Si Algún Día Sin Querer Tropezamos No Te Agaches Ni Me Hables De Frente Simplemente La La Mano Nos Damos Y Después Que Murmure La Gente Nada Me Han Enseñado Los Años Siempre Caigo En Los Mismos Errores Otra Vez A Brindar Con Extraños Y A Llor Por Los Mismos Dolores Tómate Esta Botella Conmigo Y En El Último Trago Nos Vamos